What is going on you guys, guys, guys! ¿Qué tal mi gente? Ya que leyeron el título del video de hoy, si ahorita mismo estamos en la hermosa ciudad de Valladolid, Yucatán, pero ahorita estamos un poco más afuera de Valladolid porque estamos en lo más nuevo que es la estación de Tren Maya. Bueno, empezamos desde el estacionamiento de esta estación, pero antes de todo eso, si les gusta todo este video, por favor ponen like, comentario y suscríbanse, y también activan esta campana de notificación para siempre estar actualizado cada vez que subo un nuevo video. And without further ado, let's get straight into it, alright? Alright guys, Tren Maya es un ferrocarril interurbano de 1,554 km o 966 millas. Y la construcción empezó en junio de 2020, pero la sección de Campeche Cancún empezó a funcionar en el 15 de diciembre de 2023. Y el resto de la línea se abrirá más tarde. Entonces al final los destinos del Tren Maya serían los 5 estados del sur en México que son Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Si estamos hablando de mí, la estación más cercana sería aquí en Valladolid, que está a 15 minutos del centro de la ciudad. Si ustedes desean ir de Valladolid a Mérida y Yucatán, pueden obtener un descuento. Aquí tenemos nuestro boleto y tengo que tapar estos dos, sino por obviamente razones por seguridad. Si ustedes miran aquí que dice Premier, es como la primera clase o el VIP de Tren Maya. Entonces ya mañana vamos a ir en Premier. Si ustedes tienen un INE o INAPAN adentro de los 5 estados que mencioné, que serían Campeche, Tobasco, Chipichipi, Chiapas, Chiapas, que serían en Campeche, Chiapas, Tabasco, Yucatán o Quintana Roo, pueden obtener un descuento. Por ejemplo, como yo tengo un INE aquí en Yucatán, nada más tenía que pagar 405 pesos mexicanos. Pero si ustedes tienen un INE o INAPAN afuera de los estados, tienen que pagar 606 pesos con 50 centavos pesos mexicanos. Y pues tienen que pagar obviamente 200 pesos más. Ya cuando regresamos a Valladolid de Mérida, vamos a usar la clase más económica que sería la turista. Y en esta clase no importa si ustedes tienen su INE o su INAPAN afuera de los estados, porque todavía pueden obtener un descuento. Por ejemplo, con mi INE nada más tenía que pagar 253 pesos mexicanos. Si ustedes tienen su INAPAN pueden obtener hasta más descuento, que sería 202 pesos con 50 centavos en peso mexicano. Pero pon en la mente, mis amigos, que esos son los precios para la gente que ya está nacionalizados aquí en México o para la gente mayor que ya tiene su INAPAN. Ya para los extranjeros, si eres de Estados Unidos, de Europa, de Asia, pues puede ser que vas a pagar un poco más de mil pesos. Pero al final va a depender a cuáles estaciones vas a usar para viajar en ese día. Música 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 para evitar todo esto, pues si se ven bien, muy padre no? y si, falta terminar un poco, porque cada cámara tenían estos cristales y eso es lo que tenemos acá afuera, estos son barcones, para citar ya estos son las ventanillas, para ganar sus boletos, para comprar estos son los precios nacionales, para la gente que ya se ha nacionalizado aquí en México y quieren llevar el tren Maya estos son los precios internacionales, para la gente que no son de México y quieren viajar aquí en el tren Maya seres de Estados Unidos, de Europa, de Asia después nos llamaron a abordar el tren Maya y como teníamos que caminar rápido, pues no me dio tiempo para filmar hasta se me olvidó prender el micrófono, pero pues al final sí grabé un poco se me da todo el tren Maya estos truques se vienen muy granotes, mira en esta pantalla son las ciudades o los estados que va a entrar en Maya ahorita vamos a abordar, hace un poco tiempo por la vez ¡ metall年前! buen rin nuestra primera experiencia de empezar aquí dentro de Maya si no no está muy un bello personal de por sí esta es la primera vez en toda mi vida que estoy dentro de un tren y pues estoy muy emocionado unos cinco minutos más tarde el tren comenzó a moverse y estábamos camino a mérida como mencioné antes apenas entré al tren la cabina tenía aroma a café y me sentí muy acogedor con la gente que era muy agradable si se murió tu teléfono no te preocupes porque puedes conectar tu teléfono entre los asientos ya que abordamos aquí en el tren mayo vamos a llegar a mérida y el catán en dos horas ustedes usan su auto para llegar de valladurida a mérida van a llegar en tres horas entonces una hora menos para llegar en tren paramos en el primer estación chichén itza ahora llegamos a la estación de chichén itza cada estación vamos a parar como una media hora y son tres en total así en la metana se ve ahorita igual que la estación de valladurida esta estación todavía falta de terminar tenemos chapata empanada hawaiiana coca sprites fanta y un sándwich normal también nos dieron nuestros cafecitos y el mío siempre tengo que poner mi cremita y es justo así como esta ya ya lo saben ya lo saben vamos a probar la chapata con salsa Había un agradable aroma proveniente de la chapata que me recordó, que estabas comiendo un sop que venía de un horno calentado. El jamón no sabía simple y el queso se directeó por adentro donde los dos cominaron en un delicioso desayuno. Hey guys, ahorita ya tenemos la parada en Isamal, en la estación de Isamal, estos son los asientos para una persona, lo incofortable que está, es para dos, y ya vamos a esperar más gente que llega en el tren, ya las veces nosotros vamos a viajar en media hora a Mérida yucatán porque bajamos a las 12, ya se va el tren, ¡sí! Aquí esta es la cocina para hacer la café, acá está la cocina ahí en el horno. Vamos a ver. ¡Bruh! Aquí se hace el baño. ¡Hola! Antes de llegar a la cabina de turistas, estaban estas dos cabinas donde estaban los trabajadores y donde guardaban todos los chips, los dulces o totopos para los pasajeros. ¡Bruh! Y después vamos a comprar dos, ya regresamos a buscar el baño de turistas, ya pasamos a hacer más gente de turistas y ya vamos a pasar adentro. Ya ven, los asientos se ven más diferentes. desafortunadamente no pudimos continuar grabando porque nos dijeron que era por razones de seguridad y la única razón por la que hablo tan bajo cuando estoy dentro del tren es porque de por sí hay mucho silencio cuando te subes ojalá pueden poner algún tipo de música para que los pasajeros tengan un ambiente más animado sin embargo todo ha sido divertido y emocionante como ya miraron ahorita llegamos a Tixcocob ¡Gracias!